El microcentro de la ciudad de Posadas Entre otros Como podemos ver en pantalla Muchísima gente en este momento caminando por las calles del microcentro posadeño Realmente una multitud Tenemos entendido con personas De todos los puntos de la provincia de Misiones Reclamando por un aumento salarial Esta caminata, esta manifestación Como lo veníamos informando nosotros días atrás Comenzó en la avenida Uruguay El día de ayer Se desplegó frente al Ministerio de Salud Pública Ubicado sobre Calles Tucumán y Junín de la ciudad de Posadas Y hace algunos minutos se sumó el personal policial Para acompañar al personal de salud y docente Que se están manifestando en estos momentos En el microcentro de la ciudad de Posadas Como lo venía diciendo muchísima gente Móviles, policiales Custodiando esta caminata Como podemos ver Personas Personas de todos los rubros Trabajadores de todos los rubros Quienes se están manifestando En estos momentos Frente a la Casa de Gobierno Acá va a ser El destino final de esta caminata De esta manifestación En estos momentos Se están manifestando frente Al Ministerio Frente a la Casa de Gobierno Nosotros lo vamos a mantener informados A través de